Estamos cultivando estas virtudes en el mes de María, en el mes de mayo. Recordemos amigos que la propuesta de este espacio brota de que nuestra devoción a María es clave tener en nosotros sus virtudes, pedirle al Señor que nos dé la gracia de hacer vida también sus virtudes, y que nosotros podamos cultivar aquellas virtudes, las naturales, las que cada uno de nosotros tiene, pero también esas que adquirimos por gracia de Dios, por un lado, pero también esas que son fruto de nuestro esfuerzo. Ejemplo, la prudencia que hablábamos en el día anterior, es muy importante que yo también la cultive. Yo puedo decir, es que yo no soy prudente, a mí me cuesta mucho la prudencia, pero la voy cultivando día a día, y la devoción en la Virgen debe llevarme a eso. Es fundamental que dentro de nuestra devoción, como cristianos, pensemos en aquellas virtudes que queremos cultivar, que son necesarias para nosotros, cada uno tiene virtudes distintas. Si nosotros miramos la imagen que estamos teniendo de las distintas flores que hay en un jardín, puede que yo tenga rosas y girasoles, pero me faltan las azucenas. Entonces, qué rico poder sembrar en mi jardín azucenas. Es algo así lo que estamos haciendo, que cada uno de ustedes pueda reconocer y identificar cuáles son esas virtudes, esas flores que hay en el jardín de tu alma, que las podamos cultivar y regar con el hortelano que es Jesús, en términos teresianos, y que a partir de allí nosotros vayamos adornando de la mejor manera, y con el mayor número de virtudes, nuestra vida, nuestra alma, nuestro huerto. Entonces, piensa, ¿cuáles son tus virtudes? ¿Cuáles son las flores que hay en tu jardín? Y después, ¿cuáles quisieras tener, que tú sabes que te faltan, para que las vayamos cultivando? Agradece las que tienes y cultívalas para que sean más fuertes. Y las que no tienes, pídele al Señor que te dé esa gracia de irlas cultivando, para que adornes y sigas embelleciendo tu vida, tu jardín, tu alma. Hoy, entonces, vamos a profundizar en la virtud de la justicia. El padre Francisco Palau, en este día, en el mes de María, en su texto, nos presenta la virtud de la justicia. Y él nos dice, una flor que nosotros podemos cultivar es la azucena. Entonces, qué bueno que nosotros le pidamos al Señor por intercesión de María, esta virtud de la justicia. Nos dice el padre Palau, pues, tomando más bien el texto del Deuteronomio 16, 20. Justicia, sólo justicia es de buscar, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Repito, justicia, sólo justicia es de buscar, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta virtud de la justicia, que es muy importante cultivar en nuestra vida, hay que entender que la justicia hace parte de las virtudes cardenales, que nosotros pues reflexionamos como cristianos, y que se establece, o entendemos la justicia como dar al prójimo lo que es debido, con equidad respecto a los individuos y al bien común. Entonces, la justicia tiene relación con la equidad respecto a los individuos como dando al prójimo lo que es debido. Ojo que es muy distinto a ser justiciero. Aquí no estamos hablando de justicieros o de jueces, porque es que nosotros podemos confundir eso con ser jueces. Hay que hacer justicia, decimos. Muchas veces cuando nosotros nos ponemos en ese papel, es que eso es justicia, o la justicia es que debe recibir esto a lo otro. Piensa, si te estás volviendo en juez de tu hermano. Eso no es una virtud, ¿cierto? A veces cogemos la justicia por vicio. ¿En qué? En que nos creemos jueces. Entonces vamos juzgando al uno, al otro, al otro. ¿Hizo algo malo? Merece esto. Cuando se comportó de esta manera, merece esto. ¿Le pasó algo? Claro, es que eso es fruto de sus acciones y por eso eso le pasa. Entonces nos volvemos y nos convertimos en los jueces. De eso no se trata. Y más que la justicia que viene de Dios, va acompañada obviamente de la misericordia. La justicia es que nosotros demos al prójimo lo que es debido con equidad respecto a los individuos y al bien común. Justicia es que le pagues a tu empleado lo justo, precisamente el fruto de su trabajo. Es justo que yo te reconozca ese esfuerzo que estás haciendo y la labor que estás realizando. Es justo también que yo comparta contigo lo que tengo, especialmente el tiempo, ¿cierto? Porque entonces a veces nosotros reclamamos y reclamamos y reclamamos, pero no damos igual a lo que reclamamos, ¿cierto? Ejemplo, nosotros hablamos, es que nadie es mis amigos, es que yo no tengo amigos. Sí, pero tú qué tan buen amigo eres para el otro, ¿sí? Entonces es importante que nosotros demos al prójimo también de ese tiempo, de esa intención, de esas capacidades que nosotros tenemos. Eso es muy importante hacerlo. Entonces, este atributo de Dios por el cual se ordena todas las cosas en número, peso y medida, es importante que nosotros compartamos con el otro según aquello que eso también nos da el otro. Yo hablo mucho de reciprocidad, ¿cierto? En términos de yo te doy y tú me das, pero no de cosas materiales, sino yo te doy mi tiempo, que bueno, que también compartas conmigo tiempo. Yo te presto atención, qué rico que tú también me prestes atención. Eso es importante y esa virtud de la justicia implicará también compartir y ser justo en eso que nosotros damos y compartimos con los demás. Y desde la equidad y desde darle al otro lo que es debido, que pensemos, si estamos siendo justos con nuestros empleados, si estamos siendo justos con los que comparten la vida con nosotros. Y pidámosle al Señor que nos ayude a cultivar esta gran virtud. Hoy entonces vamos a ofrecer esta flor de la azucena diciéndole al Señor por intercesión de María, Señora, yo te ofrezco y te presento hoy la azucena y varias especies de lirios como emblema de la justicia y sus compañeras. Yo, postrado ante tu trono, te prometo y me obligo a dar a Dios lo que la religión me prescribe, a mí mismo y a mis prójimos lo que la ley ordena, y a ti lo que me pides y te debo, que es amor, culto y gratitud. Vamos a pedir esta virtud, diciendo juntos, Recuerden amigos, vivir en el amor, porque el amor da valor a las cosas.